Quiero que me cuenten una como esta. Quiero que me cuenten una como la que vamos a ver ahora. No sé si va a estar cerca. Yo les cuento lo más cerca que estuve a esto que vamos a ver. Tuve que hacer un trabajo práctico en Deportea y me junté con árbitros. Tenía que entrevistar a árbitros. Las que me contaron los árbitros. De mandar un patrullero para un lado y salir escondido en el baúl. Del otro se ríe porque la conoce. Miren lo que pasó hoy. Hace minutos nada más sucedió esto. Miren. Fecha 9 de la primera sede de la apertura. Había terminado Berazategui con San Martín de Bursaco. Y atento a lo que van a ver ahora. Nunca en mi vida vi una patada voladora con las dos piernas al mismo tiempo. Lo puede haber dejado paralístico con esa patada en la espalda. Había ganado San Martín de Bursaco 3 a 2 y pasó esto. El camarógrafo no sabía para dónde ir. Porque había piñas por todos lados. Uy, no, 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 párenlo. Le agarraron entre varios a uno. Esto, párenlo, párenlo. Uy, entró gente, entró gente a la cancha. Entró gente a la cancha, polaco. Polaco. Digo una cosa, me deja, yo vi una parte. Se desmadró todo. Me deja sin palabras porque es demasiado. Generalmente vos te imaginás las patabolas. Entró gente a la cancha. El partido terminó 3 a 2 para San Martín de Bursaco. Miren, a la izquierda va en un jugador. La patada voladora. Viene ahora. Ahora viene. Es terrible. Es terrible. Esa traición por la espalda es una locura. Uy, Bastón Naví, uy, 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 uy. Un relato maravilloso. Y el relato, te digo, es muy difícil de hacer en el momento porque no dejas de sorprenderte. Lo último tan fuerte a nivel local que me viene rápido es el partido de estudiantes de gimnasia por un torneo de verano. Cuando Anduja repartió para todos lados. Tan fuerte, tan tremendo. Sí, pero no con la violencia de golpes barteros. A ver, en serio, pregunto. ¿Qué sancion se le toma con un jugador que hizo esto y está filmado? Te pregunta vos, Humberto. Preso. ¿Qué se hace? ¿Qué haría la AFA? Preso. La AFA no sé, pero si yo soy allegado a la hija de Martín Caradagian, lo contamos. No, 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 por favor. Lo trajimos para gritar un poco de cordugula, no. ¿Pero qué, me equivoco? Esa patada voladora es perfecta. A la doble B. Es la doble Nelson. Está bien. Hablando en serio. Tiene que ir preso. Tiene que ir preso. Pero tiene que ir preso. ¿Recuerdan en la historia del fútbol argentino profesional, esto es semiprofesional, primera C, una sanción de por vida? No. No existe. Ahora, perdón, perdón. No. Siguen los torneos de periodistas. Yo entiendo. Hay algún colega que fue sancionado de por vida. La patada voladora está bien de lo que estamos hablando. Pero veo que está generado por gente, porque me quedé mirando eso. Auxiliares, ¿no? Gente de afuera. Gente que no está vestida de futbolista. La patada de la cual hablas vos está bien, claro. Es de un futbolista. Está vestido de futbolista. ¿Qué le das mínimo en un año? Sí, no sé. ¿Cuánto le hace? ¿Es identificable el jugador con ese plano? Bueno, la verdad... Pregunto, ¿eh? Primero hay que ver si lo vio el árbitro. Sí, sí. Pregunto. Primero hay que ver si lo vio el árbitro. Pero si el árbitro estaba metido ahí en el medio, ¿cómo va a haber, pobre? Mirá, el de Aparillo es el árbitro. Mirá. Seguía al de Aparillo. En el árbitro hay un asistente, hay cata de otro. No, perfecta. No, es extraordinaria. La verdad, con todo el respeto. ¿Qué está diciendo? Hay que sancionarla, hay que felicitarla. ¿Qué está diciendo? Con los dos pies. Con los dos pies. Es un arte marcial. No es fácil, claro. No es fácil. La porra va a ser un juvenil, ¿no? ¿Aquí te lo fue sancionada por un juvenil que no pudo jugar un juvenil por un... Le bajan los pantalones. Ahí le bajan, ¿viste? Le bajan los pantalones. No, ¿de dónde? No, no me acuerdo. El que jugaba a Snyder. Perdón, lo que está pasando... Estamos manteniendo una charla y después interrumpimos porque nos quedamos viendo una imagen. Le bajaron los pantalones, Diego. Me parece que el que recibe el planchazo le bajan los pantalones. No, porque ahora... A uno le bajan los pantalones. Y después le pega. Y después le pega. Distracción. Le bajan y le da. Le bajan y pum. Según la información que me acercan... Le bajan el coque sobre hielo. Según la información que me acercan... Le bajan el coque sobre hielo. Claro, le levantan la remera y le dan. Le bajan el coque sobre hielo. Según la información que me acercan, todo esto se genera cuando el técnico de San Martín de Sucursaco insulta a un ayudante de Berazategui que antes había sido su asistente. Eso empieza a generar el tumulto y se desmadra de una manera... No, justicia. ...poca vez se vista. Bueno, está el antecedente en Copa Libertadores entre Boca y Sporting Cristal. Claro, 21 jugadores de Sporting Cristal, ¿no? Mirá, ves a esta, mirá, ves cómo le bajaron los pantalones. Le bajaron los pantalones. Ahí está. Y son 4 o 5 pegándole el mismo. Bueno, esto sucedió hace un ratito. Tremendo, tremendo. Lo queríamos tener porque sucedió hace un ratito. Y te digo algo. En Copa Libertadores esto nos pasa más por un motivo, el VAR. Un final inesperado, ¿no? Por los disturbios y demás. ¿Qué fue lo que pasó? La realidad arrancó desde el banco y se hizo un tumulto en el cual no se podía separar a los jugadores o cuerpo técnico y se metió en la policía a tratar de calmar. La realidad, después de hablar con el árbitro, tomó nota, se quedó en la mitad de la cancha tomando nota para tomar el informe y definir. ¿El árbitro ya le pudo decir algo de lo que se puede avicinar en cuanto a expulsiones y demás? No, sabíamos que estaba tomando nota. Iba cantando los números que él veía de acuerdo a la camiseta y después se iba a guiar por el video, por las filmaciones de los videos. Así que a la espera del informe, que es lo que pasa, para contar con el cuerpo técnico, cuente con los jugadores para el próximo partido.